Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Seis días desaparecidos lleva un patrullero de la policía que pertenece al séptimo distrito que tiene su jurisdicción en Cartago y que corresponde a algunos municipios del norte de la región. El patrullero salió de la localidad del Águila con rumbo a Palmira y hasta hoy no se sabe nada de él. Sin saber absolutamente nada de su paradero, así se encuentran familiares y la institución policial del patrullero Andrés Felipe Cardoza Rojas, quien desde el pasado 4 de noviembre está desaparecido. Hoy en que se desplazaba desde el municipio del Águila con rumbo al municipio de Tular, desde el día viernes a las 6 de la tarde, salía con 30 días de vacaciones y desde ese momento se desconoce su paradero. Se manejan dos hipótesis. La primera es algún posible accidente por la vía. Desde ese mismo instante hemos estado en contacto con bomberos, con defensa civil, con policía nacional, haciendo un rastreo por la zona con el fin de estar con el paradero del señor patrullero. Igualmente se han hecho algunos sobrevuelos con el helicóptero de la policía, pero hasta el momento no ha dado algún resultado. La otra hipótesis es un posible hecho adictivo. Igualmente se está trabajando con personas de inteligencia y investigación criminal. La desaparición de Cardoza Rojas se produjo a eso de las 5 y 30 de la tarde del viernes pasado, cuando se dirigía a la ciudad de Palmira, en el sur del departamento del Valle del Cauca. El patrullero iba vestido de civil, pues un par de horas antes había entregado su turno en el municipio del Águila, por lo que vestía una chaqueta roja y jeans azul. Se movilizaba en una motocicleta FZ16 de color negro, con calcomanías verdes, cuya placa es ASD32C. Ya lo habíamos analizado en días pasados con la Aveduría en Salud, pero hoy el llamado que hace es la Secretaría de Salud a la Clínica Nueva Cartago para que tenga la posibilidad de abrir sus puertas de urgencias en el mes de diciembre. La Clínica Nueva, ellos tuvieron una solicitud de un cierre temporal. Los cierres temporales por norma pueden estar hasta máximo un año, lo que significa que el 6 de enero del año 2017 se cumple el año, o sea que este es el plazo máximo que ellos tienen para dar apertura nuevamente al servicio de urgencias. Como ya sabemos, Clínica Nueva, con el prestador a través de IDIME, han firmado contrato con Comeba, quienes van a emprestarle todos los servicios a esta EPS. De igual forma ellos tienen convenios con otras EPS. La idea es que ellos vuelven a reaperturar. En la reunión que se tuvo, se hizo la solicitud muy formal de que trataran de abrir servicios nuevamente en el mes de diciembre, que no se llevaran hasta el mes de enero, sino teniendo en cuenta la problemática que se puede presentar en este mes por todo el tema de fiestas decembrinas, entonces que estuvieran la posibilidad de que esta apertura se diera en el mes de diciembre. En este momento ellos están firmando convenios para dar nuevos servicios con diferentes soportes de especialidades, con la cual no cuenta el municipio, pues eso es una buena noticia para la ciudad porque quienes se van a ver beneficiados son los usuarios, quienes van a evitar trasladarse a otras ciudades porque van a contar con estos prestadores de estos servicios acá en el municipio. CNC Noticias está con la comunidad. La hormiga arriera está terminando por acabar con los árboles y gran parte del prado en el sector de la isleta, el parque, un pulmón importante de nuestra ciudad. La hormiga arriera, en verdad, se está convirtiendo en un organismo devastador para el parque de la isleta, un tema al que se le presta poco cuidado, pero que de manera silenciosa un líder comunal ha puesto todo su empeño para combatir. A nosotros lo que nos preocupa es que aquí los árboles se los está comiendo la hormiga arriera. El caracol africano y la hormiga arriera están acabando con el ecosistema y el medio ambiente. Miren cómo están los árboles. Este árbol que ustedes vieron está a punto de caerse porque yo hace un mes y medio le estoy haciendo un seguimiento y la hormiga arriera se lo está comiendo. Usted fue un testigo que aquí al frente, donde hay los hormigueros, lo acabamos. Pero desafortunadamente una célula colombiana no es verano. Yo me siento como huérfano. Yo le he llamado a la administración municipal que al menos si el empleado es agradecido con su puesto, un sábado le dedique medio tiempo a arreglar la isleta porque es el pulmón de la ciudad. La hormiga arriera está acabando lentamente con los árboles y la bebida del parque de la isleta. Para el conocido líder, lo más prudente antes de hacer cualquier inversión en la isleta es atacar las dificultades que registra. Primero usted antes de hacer una casa, primero hay que hacer los cimientos. ¿Cómo se hace una inversión a sabiendas de que el parque se lo está comiendo a la amiga arriera y tiene escalaciones profundas que salen del norte a oeste y eso es lo siguiente? Usted puede ver ahora en las tomas que les hice. ¿Cómo se hace invertir? Primero hay que arreglar los árboles, echarles abono y colocarles pasto. Imposible que encima del pasto vayan a colocar cemento. Es decir, una burrada. Vamos a cambiar de tema porque preocupa el asunto que corresponde al programa de adultos mayores y el subsidio que otorga el gobierno nacional. En Cartago se habla de 27 adultos mayores que han sido bloqueados. La Secretaría de Salud Municipal reveló que publicó un nuevo listado de adultos mayores que por parte del gobierno nacional fueron bloqueados de manera preventiva en el programa de auxilio económico. Nuevamente tenemos 27 adultos mayores bloqueados en la ciudad de Cartago y desafortunadamente venimos presentando los mismos convenientes de cada dos meses. Estos adultos mayores que se encuentran bloqueados, algunos fallecieron en diferentes municipios, en municipios retirados y la familia no se acerca a traer el certificado de función. Les recuerdo nuevamente, es obligación del familiar traer ese certificado porque le están quitando la oportunidad a otro adulto mayor de acceder a este beneficio. Nos toca además empezar a llamar a las notarías de diferentes ciudades para poder nosotros conseguir ese certificado, lo que nos baja un porcentaje en la ejecución. También tenemos adultos mayores bloqueados por no cobro. Es un llamado a las familias, a aquellos adultos mayores que a veces van a viajar porque van a ir a visitar a sus hijos. Por favor vengan, informen a la familia cuánto tiempo van a estar por fuera y denos los datos actualizados de su dirección para nosotros poder saber el motivo del no cobro. Tenemos otras personas desafortunadamente que nuevamente cuando llamamos a los teléfonos no los conocen, las direcciones no coinciden, entonces nos toca proceder al retiro. Y tenemos unas personas bloqueadas por renta y por pensión. Le recuerdo a los adultos mayores, cuando el adulto mayor empieza a recibir una pensión beneficiaria, ya sea por el fallecimiento de su esposo o por el fallecimiento de un hijo, inmediatamente debe renunciar al auxilio del adulto mayor, porque estaría recibiendo dos pensiones por parte del gobierno, lo que es ilegal. Entonces para que se eviten un proceso jurídico y una devolución de dinero, ustedes ya tienen el conocimiento, vienen, presentan una cartica de retiro y se van sin ningún inconveniente. A las personas notificadas se les solicitará la cédula original y la dirección exacta de la residencia con el fin de que presenten los soportes necesarios para la reactivación o retiro del programa en caso de que aplique el plazo para presentarse a la Secretaría de Salud desde cinco días hábiles después de la emisión del comunicado. Y con esta información hacemos muy corta la pausa de Comerciales Televientes y ya regresamos con más noticias. Comerciales Televientes